...no le asombra que quienes pensaban votar a Patti, cuya candidatura fue rechazada por la justicia, se inclinen ahora por Francisco de Narváez. Eso sí, sería preocupante, destacó. El candidato PRO prometió reducir la informalidad laboral. Sin embargo, sus empleados lo denuncian por trabajar en negro y en condiciones insalubres. Le contestó volando. Pratt Guy, candidato por el acuerdo cívico y social, apuntó contra Macri y afirmó que Aerolíneas debe ser estatal. Dijo que sería un error reprivatizar la empresa.